El restaurante es un video ahora viene que ponía una foto porque venía aquí una foto a ella dale el abrazo a la mamá para que pueda verlo gracias para que se me la investiga y se me la investiga y se va a trabajar conmigo ¿sí? ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! Venga a ver a una señora ese hijo mío ¡Ay mi amor! ¡Gracias Señor por regresarlo! ¡Gracias Padre! ¡Ay gracias señora! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay mira! ¡Ay mírame! ¡¡Ja ja 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 ja! ¡Gracias Padre! ¡Gracias coronavirus! Gracias.